Bueno, cuando empezamos a hablar de este tema que empezó el Pastor Oscar, y bueno, después siguió el hermano José, después Raimundo, que estuvimos hablando todo este tema del corazón y todo lo que se relaciona con el corazón, y bueno, este versículo que Ruth nos trajo tan especialmente, el de Iglesias 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A mí me llama mucho la atención de este versículo dos palabritas, que están relacionadas una con el corazón y la otra no tanto, que es el tiempo y la eternidad. Dos palabritas que aparecen ahí, que son totalmente diferentes, podríamos decir, porque el tiempo, cuando hablamos de tiempo, hablamos de una porción, de una parte que tiene principio y tiene fin. Sin embargo, cuando hablamos de eternidad, hablamos de algo que no tiene comienzo y que no tiene fin, ¿no es cierto? Y bueno, de este versículo, que Ruth nos había tomado tanto para que hablemos, yo quiero sacar tres cositas importantes, tres lecciones de vida, podría decirse así, para que las tomemos en cuenta y las analicemos. Tres cositas que voy a sacar de este versículo. La primera que tiene que ver con, la primera parte que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en la nueva traducción viviente dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. La misma palabra nos dice que Dios, todo lo que hace Dios está bien, todo es perfecto, ¿sí? Y desde Génesis vimos que cada vez que Dios creaba algo decía, viendo Dios que todo era bueno, que todo era bueno, que todo era hermoso. Y si las cosas que hace Dios son todas, como dice acá, hermosas, como son todas buenas, quiere decir que todas las cosas nos ayudan de una u otra forma. La misma palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, si tomamos esa partecita del versículo. Incluso aquellas cosas que parecen que son negativas para nuestra vida. Hasta, si nos ponemos a pensar, hasta nuestros mismos enemigos. Si nosotros nos vamos a Mateo 5.44, el Señor nos pide, cuando está hablando ahí con los discípulos, nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y además nos dice, no solamente que tenemos que amar a nuestros enemigos, sino que dice que eso tiene un valor para nosotros. Porque la misma palabra dice que qué importancia o qué valor tiene que amemos a nuestros amigos o a los que nos aman. Lo importante es que amemos justamente a los que no nos aman. Y muchas veces esas personas que consideramos nuestros enemigos, nuestros némesis, como se puede decir por ahí una palabrita más actual, son los que nos hacen pasar por situaciones, por cosas que nos hacen caer, digamos, en problemas, en cosas que nos traen aflicción, que nos traen desesperación. Pero que si nos ponemos a analizar una vez que pasamos esas pruebas en las que nos meten, nos meten o nos transportan o nos llevan nuestros enemigos, vamos a ver que siempre, si estamos en presencia del Señor, si estamos con el Señor, salimos victoriosas de esas pruebas. O sea que ahí hemos comprobado el hecho de que, si bien son cosas malas nuestros enemigos, nuestros problemas, nuestras pruebas, son cosas malas que pueden pasar, que nos aparecen en el camino, todo obra para bien porque salimos fortalecidos y salimos en victoria de cada uno de esos momentos. Pero el problema muchas veces se presenta en el hecho de nuestros pensamientos y nuestros tiempos. Nosotros muchas veces queremos justamente que las cosas nos vayan siempre bien y que siempre sean agradables. Si nosotros nos ponemos a pensar o a veces lo miramos desde este lado, cuando encontramos a alguien que no es creyente y nos ve y dice, bueno, ahora que vos sos cristiano, las cosas te van peor que cuando estabas de este otro lado. No sé si alguna vez les ocurrió que muchas veces la gente dice eso, porque supuestamente si yo estoy con el Señor me tiene que ir todo en bomba, tengo que tener, no sé, toda la plata del mundo, no me puede pasar nada. Pero no es así, el Señor no nos dice eso. Nos dice sí que nos va a acompañar y nos va a estar con nosotros en cada una de las pruebas que tengamos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, hacer nuestras cosas y no permitimos que el Señor, digamos, sea el que ocupe el lugar y tome las decisiones por nosotros. Somos nosotros, hasta cuando oramos muchas veces, que le estamos diciendo al Señor, esto es lo que yo pensé, esto es lo que yo quiero, no lo decimos de esa manera. Pero muchas veces si nos ponemos a analizar, vamos a ver que hasta en la oración somos nosotros tomando las decisiones y no dejando las decisiones al Señor. Estamos siempre tratando de ocupar el lugar de Dios y tomar las decisiones por Él. Pero ese pedacito que leímos recién dice que todo es y será hermoso, pero en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Así que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. La segunda lección, como se dice, tiene que ver con la segunda partecita que dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En la nueva versión internacional dice que habla de que como seres humanos tenemos sentido del tiempo. No sé cuántos ahí tienen mascotas, no sé cuántos tienen mascotas, bueno, nosotros con Oscar acá tenemos dos mascotas, tenemos dos perritos. Bueno, voy a hablar de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mascota viviendo en nuestra casa, bueno, ¿qué hacemos? Cubrimos todas las necesidades de esa mascota. La comida, le damos de comer, los bañamos, bueno, cuando hace frío le ponemos ropitas y son muy friolentos, la camita. Y bueno, nuestro perro, por ejemplo, Márquez, tiene la costumbre de que cuando nosotros nos sentamos a tomar mate trae su mantita, se la pone ahí al lado nuestro y se acuesta y duerme y se queda ahí, puede estar horas ahí más si hace frío. Y la verdad es que nuestra mascota, como creo yo las mascotas de ustedes, son animalitos que no tienen preocupaciones para nada, no tienen de qué preocuparse, porque saben que sus necesidades están cubiertas por las personas con las que viven. Entonces, en ningún momento al perro se le va a ocurrir pensar si come, si no come, si esto o lo otro. Pero, ¿qué pasa con una persona? Una persona en una situación semejante. Nosotros cubrimos nuestras propias necesidades. Pero no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, que estábamos, supónganse que comimos, que nos bañamos y todo lo demás, nos sentamos, como se dice, a tomar unos mates, o en el caso de alguno, a leer algo, o en el caso de los hermanos, a mirar un partido de fútbol o lo que sea, pero como que nos falta algo, estamos impacientes, estamos inquietos, como que nuestra cabeza está siempre pensando, ah, pero cuando yo termine esto voy a hacer aquello, cuando yo termine aquello voy a hacer aquel otro, y cuando termine eso voy a hacer lo otro, y estamos constantemente irvanando, impacientes, inquietos, y estamos viendo que siempre necesitamos algo más, siempre estamos en la búsqueda de algo más, siempre, no estamos como diciendo, tenemos todo, ya está, ya tengo cubiertas mis necesidades básicas y todo lo demás, ya está. No, siempre estamos buscando algo más, hay algo más allá que necesitamos. Bueno, ahí es donde entra esa eternidad en el corazón del hombre, ese buscar algo más, es esa sed espiritual que solamente la podemos conseguir con Dios, ¿no es cierto?, con ese Dios eterno, que es el único que puede satisfacernos verdaderamente en cuanto a esa necesidad, a esa inquietud de buscar siempre algo más. Y no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con el hecho de nada en particular, sino porque somos justamente personas, no tiene nada que ver con la evolución, no tiene nada que ver con esto, es el hecho de esa necesidad que Dios nos creó para buscar ese algo más siempre, esa inquietud que tenemos. San Agustín, por ejemplo, hay una frase de San Agustín que dice, tú nos has creado para ti mismo y nuestros corazones estarán inquietos hasta que aprendamos a descansar en ti. Y me gusta mucho porque esa parte que dice, tú nos has creado para ti mismo, y la misma palabra dice que fuimos creados para alabar al Señor, para adorarlo, para darle la gloria a Él, ¿no es cierto?, para su gloria. Y nos habla sobre todo del hecho de descansar en Él. Somos diferentes justamente por eso, porque siempre estamos anhelando descansar en Él, contemplar el rostro de Dios. Y otro teólogo, que me enteré de una cosa cómica, por decirle algo que no sabía, que es C.S. Lewis, es un teólogo muy conocido, pero no sé si lo conocen por teólogo o los que le gustan las películas, es el escritor de las Crónicas de Narnia, y que también es teólogo. Él dijo, nuestro Padre Celestial ha provisto muchas posadas deliciosas para nosotros a lo largo de nuestro viaje, pero se anda con sumo cuidado para asegurarse de que no confundamos ninguna de ellas con nuestro hogar. Tenemos un largo, un tiempo, ¿sí? Tenemos un tiempo acá en la Tierra, y a lo largo de ese tiempo que vamos transcurriendo vamos a pasar por muchas situaciones en las que a lo mejor por ahí nos gustaría quedarnos, porque estamos, de alguna forma decir, estamos cómodos, nos sentimos como en casa. Ruth muchas veces dice que cuando está en el chorro está como en su casa, dice Ruth, muchas veces, pero no es esa casa la que tenemos que anhelar, no es esa casa la que tenemos que tomarla como nuestro hogar. Si bien hay un anhelo por el hogar, en lo más profundo de nuestros corazones ese hogar que tenemos es esa eternidad a la que estamos buscando, a la que anhelamos llegar. Es ese hogar el que tenemos que buscar. Ese algo inalcanzable que forma parte del plan de Dios y es la eternidad a la que tanto deseamos llegar, es hacia donde caminamos. Así que tenemos que tener ese cuidado de no confundirnos muchas veces porque estamos cómodos en un lugar y pensar que ese es el hogar. Es algo más allá que tenemos que buscar, esa es la eternidad la que anhelamos. Y la tercera cosita tiene que ver con la última parte del versículo que dice sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La tercera cosita que no nos tenemos que olvidar es que aún existe el misterio. Si bien nosotros estudiamos, leemos, aumentamos el conocimiento porque estamos en continua búsqueda de algo, no nos quedamos quietos con nada y vamos descubriendo, vamos descubriendo, pero cuanto más descubrimos más somos conscientes de que no sabemos porque siempre hay algo nuevo que descubrir, hay algo nuevo que conocer, hay algo nuevo que se nos está escapando y nuestra misma curiosidad, esa misma inquietud de la que les hablé hoy nos lleva siempre a buscar algo más. Y ese aumentar el conocimiento es lo que hace también aumentar el hecho de maravillarnos y sorprendernos por las cosas que nos rodean y por la gran creación de Dios, por todo lo que el Señor hizo por nosotros, por todo lo que el Señor hará por nosotros. y en esa sabiduría soberana de Dios, nosotros no podemos resolver los misterios, nosotros no podemos resolver los misterios porque como decía el apóstol Pablo, nosotros nos contemplamos en un reflejo inexacto en el espejo y solamente estamos anhelando el día que podamos ver cara a cara con Dios. Conocemos una partecita, no lo vemos todo. y ahí en esa parte dice sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Y eso me hace acordar mucho al hecho de hablo de los papás con los chicos, puede ser la mamá con los chicos, pero bueno, como el ejemplo de papás con los chicos. El chico cuando juega o cuando está con su papá cuando es chiquito y está con su papá, el papá sabe muchas cosas, que el hijo ignora, que la sabe por su edad, que la sabe por el tiempo, que la sabe por lo que leyó, muchas cosas que el chico ignora. Pero ese chico puede descansar en los brazos del padre sin ningún tipo de preocupación. ¿Por qué? Porque sabe que a medida que va transitando ese tiempo con su papá, él va, todas las cosas que su papá sabe se le van a ir revelando a él de alguna forma, o su papá se las va a decir, o su papá se las va a acercar de alguna manera. Pero cuando ese transitar al lado de su padre se dé, esas cosas van a ir siendo reveladas. ¿Qué nos muestra esto? Que debemos simplemente confiar en la sabiduría del padre. Así como hay cosas que cuando somos chicos no entendemos y a medida que va pasando el tiempo en compañía de las personas que nos rodean vamos aprendiendo también de esa forma cuando somos niños delante del Señor en el paso del tiempo acompañados de él esas cosas se nos van a ir revelando de alguna manera. Pero no absolutamente todas. Sabemos que siempre hay cosas que solamente la vamos a poder conocer o saber cuando estemos cara a cara con el Señor. esa esa es la vida de fe y es lo que debemos hacer en nuestro camino hacia la eternidad. Saber que tenemos que confiar en el Señor saber que tenemos que descansar en el Señor y que este camino ¿sí? Es un tiempo que tuvo un principio cuando nacimos nosotros que tuvo un principio pero a pesar de que tuvo un principio cuando nosotros nacimos y es un tiempo el que vamos a estar acá es una eternidad la que vamos a estar con Dios. Así que esas tres cositas son las que yo quiero que nos queden y nos acordemos siempre. La primera ¿sí? Que Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Nada llega antes nada llega después llega en el momento apropiado el momento que Dios eligió. Que como seres humanos tenemos un tiempo acá en la tierra pero tenemos una eternidad al lado de Dios. Y la tercera es que si bien acá existe el misterio cuando estemos delante de Dios cara a cara vamos a conocer y vamos a ver exactamente lo mismo que de él y vamos a saber tantas cosas que hasta ahora la creemos por fe porque amamos y porque confiamos en el centro. Así que bueno eso es lo que yo quería compartir con ustedes esperamos te doy gracias Señor porque has puesto eternidad en mi corazón nada puede satisfacer mis más profundos anhelos aparte de ti enséñame a estar satisfecho sencillamente descansando en tus brazos esperando pacientemente el día en que en que en tu presencia todos los misterios puedan ser revelados creemos en ti te amamos Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Muy bueno Hermoso Hermosísimo y la verdad eso del hogar de las diferentes hogares que nosotros creemos que esto es ya la realización de la vida hermoso es muy profundo y da para sacar de eso cualquier cantidad de cosas y de experiencias personales y cuando salimos de ese hogar que nos creíamos que era yo rescato esto de todo lo hermoso que tú nos has traído hoy rescato eso cuando nos acomodamos por un tiempo creemos que eso ya era lo que Dios quería para nosotros hablamos de la gente que está obedeciendo al Señor cuando ya creíamos que eso era que ahora estábamos fenómenos ya habíamos aprendido cómo se hace estábamos cómodos el Señor viene y nos dice no, no era acá acá tenías que aprender algunas lecciones nomás ahora hay que ir a hacer otra cosa salimos del lugar de comodidad digamos está muy bueno y yo podría hablar toda la noche que no lo voy a hacer de lo que es mi experiencia en cuanto a todo eso por eso me impactó me impactó muchísimo y gracias Mary por lo que has traído yo te agradezco especialmente Mary porque generalmente en teología y los académicos presentes me lo van a confirmar en teología se le atribuye al al eclesiastés el que es algo muy terreno por algo dice desde el principio lo que sucede debajo del sol como si eso no tuviera proyecciones espirituales y realmente el eclesiastés las tiene y tiene mucho por eso me alegra que hayas encarado lo del tiempo y de la eternidad yo puedo confirmarles con el testimonio personal de Aidee y mío que en esta vida somos eternamente nómades por eso puedo entender cuando Jesús habla de de nómades el asunto es que Abraham fue el primer nómade que conocemos pero tenía un propósito y nosotros hemos comprobado ustedes saben los cambios que hemos hecho en nuestra vida los cambios de domicilio de regiones y de continentes pero todo tenía un propósito todo era cuestión de obedecer lo que Dios tenía para nosotros por eso esto de estar debajo del cielo es muy conveniente por el hecho son las cosas que nosotros podemos palpar y nos falta entender el sentido de la eternidad la eternidad era es y es según nuestras propias palabras y yo creo que Dios y lo he escrito esto así que hay constancia escrita de que Dios está contemplando en este mismo momento Abraham a Moisés y a Mary hablando de estas cosas y a todos nosotros aquí reunidos porque él también tiene Zoom él también tiene Zoom puede ver muchas cosas a la vez así que yo te agradezco Mary que hayas tocado el tiempo y la eternidad con tanto atrevimiento porque ni muchos no se animan a tocarlo y el sentido de la eternidad es ese y para mí es un sentido de promesa la eternidad yo voy hacia un lugar donde no habrá más llanto ni más dolor y a veces cuando las cosas aprietan en este mundo digo que mejor sería que estar con Cristo en este momento como decía Pablo ¿no? y ahí entrar en la eternidad pero bueno es lo que nos toca a mí me toca una larga vida ojalá se las deseo para todos pero hemos visto muchas cosas debajo del sol aún dentro de la iglesia así que el tiempo está a nuestro favor y la eternidad es un gran premio gracias Mary muchas gracias buenas noches Nilda hola Nilda que bueno no la había visto buenas noches que bueno que bueno verlo de si terminamos la reunión de los pastores acá del distrito Patagonia Norte voy a probar a ver si terminamos temprano esta vez así que un gusto de verlos hermanos igualmente igualmente te extrañábamos che te extrañábamos mucho justo justo en el mismo horario no te mentiras que lindo otra persona que quiera decir decir como como se sintió este mensaje yo quiero decir rápido tres cositas primero gracias Mary por citar a Lewis que es un autor que me encanta lo leo desde que tengo uso de razón desde que lo conocí que leí las crónicas de Narnia para leérselas a mi hija cuando era chica me compré toda la serie de los libros de Narnia para entender toda la historia es una cosa espectacular creo que es para adultos también cuando uno entiende lo que el hombre quiso decir es una cosa increíble y bueno ese pasaje ese texto que vos leíste me acuerdo haberlo leído en algún libro no me acuerdo en cuál pero todos los libros que él tiene relacionados a la vida cristiana más allá de estos que son de Narnia que son más bien se los hizo a una sobrina sino todos los otros libros que tienen que ver con teología y doctrina son bárbaros realmente uno puede enriquecerse un montón con ese material después en segundo lugar el tema del misterio me encantó pensar en eso yo siempre desde que me convertí que tengo un versículo que si bien no tiene mucho que ver con lo que yo lo apliqué toda mi vida es ese versículo en donde el señor le dice a Pedro cuando le lava los pies y Pedro le dice no cómo lo vas a hacer esto y el señor le dice lo que yo ahora hago vos no lo entendés ahora pero lo vas a entender después y esa palabra me pegó siempre de una manera personal para aplicarla para todos los problemas que tuve en la vida decir lo acepto señor voy a transitar este momento oscuro porque sé que a pesar de que no lo entienda ahora después lo voy a entender ya sea como vos decías Mary en esta tierra o cuando estemos allá pero en algún momento sé que todas las cosas van a quedar claras en el camino del señor así son todas las cosas y en tercer lugar quería decir cuántos temas se pueden sacar de este versículo ¿no? del versículo de Eclesiastes es hermosísima esta palabra realmente gracias Ruth por haberlo planteado hace ya un mes y realmente hermoso hermoso el material que se puede extraer de ahí ¿no? Maravilloso yo yo me sentí inspirada a tomar ese texto por una nota que hizo Romina y la puso en compañeros del camino que fue una de gran bendición y yo leí la nota y me pareció el texto tan profundo tan lindo que había tomado solamente una partecita para dar la explicación así que gracias por la persona que que puso que puso que escribió eso y que después lo puso este en compañeros del camino y todavía estamos trabajando es inagotable la palabra de Dios ¿no? es inagotable ¿alguien más quiere decir algo? quería cuando mérito y los animalitos que ellos duermen y esa confianza que tienen los hace estar tranquilos porque confían en ellos que les suscita todo bien yo lo estaba analizando de ese punto pero ahora me tocó más cuando vuelvo otra vez a la gente esa para que ustedes también se puedan enfocar ganorar por persona ¿por qué? porque escuchábamos hace un rato que decían que la gente de la municipalidad lo habían ido a ayudar a ellos pero ellos fueron solos ahora nos vamos a dar cuenta cuando fueron solos y si nosotros hoy fuéramos solos también capaz que ellos harían lo mismo pero nosotros hoy tenemos un plus tenemos un extra que nosotros no vamos solos a ayudarlos a hacer su casa nosotros y yo principalmente tengo esa confianza de que ellos van a cambiar ¿por qué? porque nosotros vamos le ayudamos a hacer y vamos y le presentamos a Jesús quien puede transformar la vida ese es el plus el extra que nosotros al cual nosotros nos aferramos y confiamos profundamente que ellos van a cambiar porque el Señor no los puede cambiar no nosotros si nosotros fuéramos solo ellos mañana pasado hacer lo mismo que hicieron la vez pasada pero ahora nosotros les llevamos una gran riqueza que pueden ser transformados pueden girar como Dios ha girado mi vida y me ha puesto en un lugar que estoy muy agradecido por eso y esa confianza en la que a mí me lleva firme y decir que ellos pueden pueden cambiar entonces lo quería decir esto para que ustedes puedan orar y puedan también puedan aceptar y Dios pueda seguir orando y puedan aceptarlo a Jesús para que transformen su vida también puedan salir adelante yo creo que es más que eso Jesús y ya le dijo a José yo creo que es más que eso porque la primera vez que vos dijiste que había sido con el camión por ese lado y que de pronto viste yo vi los chicos dijiste yo vi los chicos ¿cuánto hace que vos vivís en el chorro? ¿cuánto hace que esa gente está ahí? sin embargo fue el momento como decía Mary fue el momento apropiado que Dios te hizo ver esos chicos y los fuiste a buscar ¿te acordás? los fuiste a buscar hasta ahí eran los chicos hasta ahí eran los chicos pero el Señor te está llevando los está llevando algo más grande para que esas familias puedan ser transformadas por el amor de Dios así que ¿cómo que estamos? ya estamos orando José Jesús estamos orando yo creo que los hermanos también estamos orando por esa obra estamos orando por ustedes y por las otras chicas el Señor siga haciendo su voluntad porque ustedes no están haciendo más que obedecer al Señor por eso es más que un plus es el Señor que los envía ¿no? y cuando Dios nos envía tenemos asegurada la victoria porque vamos en su nombre Él es el vencedor Adelante Don José Precioso todo lo que compartió también es una bendición ver a Romina esta noche que estuvimos orando por ella y lo bueno de la palabra como lo dijo Mary es este que cada vez que la que la vemos nos trae un nuevo sentido y por ejemplo a mí me trajo la reflexión sobre el tiempo que hizo porque dice Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo pero es como si dijera Dios todo lo hizo hermoso a tu tiempo porque a veces cuando pensamos en la inmensidad de Dios pensamos es algo que empezó por allá lejos de nosotros pero la eternidad de Dios nos alcanza a nosotros a cada uno en el momento en que estamos y la hermosura de Dios es para nosotros en nuestro tiempo y todo todo el texto así como lo vio como lo expresó como lo dividió por puntos precioso estoy agradecido al Señor de haber compartido este tiempo gracias 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 al Señor bueno hermanos este agradecer a la hermana Anita agradecer a Dios por este tema tan profundo sobre la eternidad bueno todos los hombres tienen eternidad pero no todos pasarán juntos unos pasarán en el lago de fuego y otros pasarán en el paraíso pero gracias a Dios que Él ha puesto la eternidad todavía hasta ahora Él nos ha dado el remedio para poder alcanzar esa esa eternidad junto a Él allí en el libro de San Juan en el capítulo 17 el versículo 3 es hay algo que el Señor nos dice para que nosotros podamos alcanzar esa santidad Él nos dice esta es esta es la vida eterna dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado ese es el el remedio que nosotros tenemos que buscar para poder alcanzar esa eternidad junto con Dios y es verdad de que como dijo Mary todo lo hizo hermoso y cuán cuán hermoso habrá sido cuán cuán bueno habrá sido todo lo que Dios creó que Él mismo decía que cada vez que terminaba una parte de su creación decía que era bueno era bueno era hermoso lo que Dios había hecho pero sin embargo el hombre destruyó todo ese hermoso que Él cuando desobedeció lo que Dios le había ordenado pero ahora gracias a Dios nosotros tenemos esa oportunidad de volver nuevamente a Él y poder disfrutar de esa eternidad cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador como la Biblia lo dice ¿no? las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante todas son hechas nuevas así que gracias por el mensaje gracias a todos los que participan de una y otra manera y que el Señor los siga bendiciendo a este grupo y a y el trabajo que se está haciendo por allá por esos lugares de formación y a los hermanos a Jesús a Romina a Oscar a Mery y a todo el grupo en general porque como dice la palabra aunque todos no vamos para allá pero siempre estamos participando orando unos por otros orando por los que hacen el trabajo había un lema que que tenía la hermana Ruth que no me acuerdo ahora pero más o menos dice no las rodillas de los que quedan algo así decía esa bueno eso es algo que que siempre me hace recordar de que todos unidos con Cristo se puede así que sigamos adelante confiando siempre que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos era no me acuerdo exactamente pero que nosotros llevamos el amor de Dios con los pies de los que llevan el amor de Dios las rodillas de los que oran para los que van llevando el amor de Dios y las manos que dan para que sea posible llevar el amor de Dios más o menos era eso ¿no? la misión se hace con las manos de los que dan las rodillas de los que oran y los pies de los que van ahí está ahí está justito muy bien muy lindo hermana Calvo te estaba explicando te explico que nosotros hace un mes más o menos estamos estudiando el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastes está bien había visto que tenían varios pero claro yo no me he puesto a estudiarlo porque no sé que nunca puedo estar con ustedes o muy pocas veces gracias a Dios hoy pero bueno sí que lindo me alegro me alegro bueno gracias me alegro que lindo teníamos al hermano Bruno Oscar Bruno que nos habló sobre el corazón después tuvimos bueno lo tengo anotado este al hermano José que nos habló el hermano José que nos habló también acerca de de en general ¿no? del corazón de 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 la eternidad y y de el no saber lo que Dios hace y ahora después tuvimos a Raimundo a Raimundo sí a Raimundo a mí que yo me fui por la rama bueno más o menos este y ahora a Mary este también trayendo esa parte yo le estaba viendo vamos vamos viendo vamos invitando una vez a cada uno ¿no? haciendo la la rueda querés traer la voz Romina la meditación el próximo lunes ¿sí? bueno no sé este si quieren traer algo entre los dos también puede ser ¿no? porque le estoy diciendo a Romina si quiere traer la meditación el próximo lunes y ya la tomó a lo mejor él también si quiere participar hacerlo de a dos como ustedes quieran bueno le pedimos a Nilda que les parece que nos traiga la oración de despedida muy bien si oramos entonces amén te alabamos Padre Santo gracias Señor por este este hermoso este hermoso grupo de compañeros en el del camino Señor en este trabajo tan hermoso que es llevando adelante todos aquellos ministerios que has dejado para nosotros gracias Padre por cada uno de mis amados hermanos y hermanas que están continuamente llevando adelante la tarea que les has encomendado gracias Señor por las fuerzas gracias Señor porque cuando aún hay problemas de salud sin embargo nosotros oramos para que todo se solucione y para que las personas nuevamente se restablezcan y sigan adelante oh mi Dios yo te ruego que tú bendigas a mí que se han se han tratado de este tiempo de llevar adelante bendigas estos viajes las donaciones bendigas también los regalos como los que estaba hablando nuestra hermana Ruth en este momento bendigas las obras Señor de los niños atendidos en el chorro y atendidos también en el potrillo y en toda esa zona en el tronquito y demás oh Señor yo te ruego Padre Santo que tú sigas bendiciendo estas manos dadivosas y estas manos que están sin ningún problema llevando adelante esta tarea sí seguramente con sacrificio Señor pero tú das las fuerzas tú das el amor y tú das el empuje así que gracias Señor y gracias también porque sé que las meditaciones que estos hermanos continuamente llevan cada domingo aquí y que son grabadas por eso también escucharlas de bendición para cada uno gracias Padre oh Señor danos esta noche un buen descanso y que los planes que están en el corazón y en la mente de de la fundación puedan llevarse acá gracias mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén y amén 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 gracias gracias a todos gracias Ray gracias Ray gracias hermano gracias Mary gracias bendiciones hasta luego para todos amén Dios los bendiga